¡Vamos a dar un impulso fuerte, un refuerzo fuerte a todos nuestros procesos de innovación! Y las cosas que en este fórum veamos y nos aporten nuestros invitados serán de gran atención. Quien va a generar ocupación para construir ese país mejor que os decía, eso que queremos un país mejor, va a ser la empresa. Estamos muy convencidos con ese commitment. Y yo le pregunté, ¿por qué estás aquí? Porque para la industria de la comida, viste a la Silicon Valley para la tecnología, para los partners. ¿Por qué estás aquí? Y luego le contó, para nosotros, la industria está transformando. Y considero a Sener, la verdad es que me considero como parte de la familia. Y desde ese punto de vista, pues agradezco infinitamente que me hayáis invitado porque, en fin, puedo compartir con vosotros lo que estamos haciendo en Avantia y además puedo hacerlo en familia. El tren va a existir, el tren va a continuar a operar, la sociedad va a continuar a existir, más o menos como sabemos hoy. Pero nadie sabe cómo será el tren del futuro. Este es el gran mensaje. Mi pregunta es, en realidad, ¿qué habría que suceder si no tenías agua por solo tres días? Bien, claro, todos sabemos qué habría que suceder, ¿verdad? Así que ese es mi caso. Creo que Sener tiene un gran heredad en servicio de servicios en órbita, y algunas tecnologías, y algunas ventajas. Pero hay que crear y usar métodos de consulta y participación, y esos son los nuevos retos. ¿Cómo hacer eso sistemáticamente? ¿Cómo tener esos equipos de mejora continua? ¿Cómo soportarlos con tecnología? Sener es una empresa reconocida por su innovación. Eso no es una casualidad. Tenemos una cultura de innovación muy fuerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!